La vía estaba en deplorables condiciones porque se encontraba destapado el terreno, había tierrero, no había un sitio estable para los vehículos, para que pudieran circular de pronto, al menos pasar. En mi casa me hicieron mejoramiento de pisos, tejado, bajantes y canaletas. No llueve, no se siente casi el ruido, en Buenos-Texas entra buena luz. Yo doy gracias a ellos, a la caja de vivienda popular, no a mí solamente, a mucha gente que nos salió favorecida del suicidio, que nos han mejorado muchísimo las casas, porque hay casos que la verdad que lo necesitan. ¡Gracias, Peñalosa!